Aquí os traigo las estimaciones de venta de Limonade del sexto trabajo discográfico de Beyoncé y además la fecha que tiene previsto lanzarse en físico. Yo soy Largo y esto es Pop News, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas Behypes! Os estoy leyendo y os están cantando el nuevo disco de Beyoncé, Limonade, su sexto trabajo discográfico que nos ha caído como una cachetada así de repente. Y bueno, todo el mundo está enamorado, no soy los únicos, porque Metacritic está haciendo ya las estimaciones de las reseñas que están haciendo, que se están colgando ya en las webs. Y es uno de los discos mejor valorados, el segundo disco mejor valorado de la web de una artista femenina. Así es que no solamente vosotros, sino que para el parecer está gustando bastante el disco. Y bueno, falta todavía por ver qué opinan más medios de comunicación y más especialistas, pero por el momento es el segundo disco mejor valorado de Metacritic. Ya sabéis que es una web que hace una media con las críticas, con las reseñas que se hacen en los medios más importantes. Eso sí, Pop News aún falta por pronunciarse. Estamos sorbiéndonos el disco, conociendo todos los detalles. Y bueno, la verdad que hay muchos que, por ejemplo, este detalle del cual me enteré hace poquito, bueno, que Limonade le había puesto el título Limonade. Es un tanto gracioso el título así, a voz de pronto, pero Limonade lo tomaban los esclavos negros en la época de la esclavitud porque se pensaba que la limonada aclaraba el color de piel. Es por ello que lo ha puesto Limonade. Ya sabéis que es un disco que lucha con los derechos de los negros, y no solamente de los negros, sino es un disco muy feminista también, muy religioso, como ya hablaba. Ya sabéis que es muy digna ella y muy religiosa, y también lo incluye en este disco. Es que, por ejemplo, ese detalle, o muchos más, será de lo que hablemos en la próxima reseña, con lo que opinamos del disco. Pero no os voy a hablar solamente de esto, sino que además se sabe la fecha en la que se pondrá la venta en formato físico. Pero antes de hablar de las estimaciones que tiene de venta, solamente en formato digital, que son bestiales. Bueno, se estima que ha despachado ya 600.000 copias, os estima que en la primera semana supera las 600.000 copias, solamente en formato digital. Ya sabéis que se puso la primera 48 horas en Tidal, en exclusiva de Tidal, pero luego se puso a la venta en iTunes. Se está rumoreando de una edición de Lux, finalmente no va a ser tal, va a ser simplemente las 12 canciones que todos ya conocíamos. Más el DVD con ese documental apoteósico, que la verdad nos deja todos patidifusos con este tipo de documentos. El precio que ha puesto Amazon, es por ello que se sabe ya la fecha más o menos, ha sido de 19 dólares en euros, para lo que manejamos el euro son entre 15 y 16 euros más o menos. Será una edición CD más DVD, evidentemente. Y se pondrá a la venta el próximo 6 de mayo, al menos en la fecha que tiene fijada Amazon. Ya sabéis que puede estar sujeto a cambios, pero el próximo 6 de mayo, su sexto disco, será cuando se ponga a la venta. Y bueno, estamos deseando poder tener en nuestras manos ya la edición física del CD, a ver qué tal es el bucle, etcétera, la edición, qué tal será. Y sobre todo conocer cuál va a ser el primer single single promocional que va a utilizar para las radios, etcétera, porque Formation está funcionando muy bien, los charts, pero se dijo que no iba a ser el single oficial, que sería otro que llevase a las radios. Me imagino que estará esperando a ver cuál es el que funciona mejor para editarlo y llevarlo a las radios como single oficial de este sexto trabajo discográfico. Y faltan unas horitas solamente para que comience ya su gira. Este mismo 26 de abril será cuando salga con su gira Formation World Tour, que pinta espectacular. Ya os he hablado muchas veces de ella aquí en Pop News, así que os dejo aquí abajo los vídeos en los que hemos mencionado la gira y lo que va a llevar, etcétera. Pero estoy deseando ver a ver qué tal es la gira y así a ver si justifica el precio de las entradas y poder ir a verla a Barcelona, porque la verdad es que son un poquito caras. Y bueno, pues si está en espectacular altura, quizá acabemos en Barcelona o cualquier otra ciudad europea disfrutando del espectáculo que tiene que ofrecernos Beyoncé. Ya sabéis que para ser formado todo lo que han surgido acerca de ella te agradezco que estés muy atento a próximas transmisiones aquí en Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en la próxima.